Bueno, vamos a darle, vamos a darle pues, vamos a empezar el entrenamiento de hoy, vamos a darle pues duro, listo, ya usted sabe que es lo que tenemos que hacer, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, dale como oral, sigue, sigue, excelente hermano, sigue, sigue. Estefan Moreno Salazar es apenas un niño de nueve años, que ya vislumbra el talento de un gigante, sus capacidades con el balón son excepcionales. Ese proceso está bonito, llevamos días en el proceso del niño, aparte pues que uno lo motiva no solo a él, sino a los niños a que hagan deporte y hagan cosas diferentes, uno le ve como el potencial a él, uno le ve pues como tipsitos diferenciados de algunos niños, entonces estamos trabajando en ello, o sea, la idea es potenciarlo cada día, como pueden ver, trabajamos acá en la cancha de la vereda, cuando hay forma lo llevamos al pueblo, pero ahí vamos paso a paso con él, tratando de mirar hasta donde podemos llegar. No, diario me ha gustado, porque es como un deporte, a mí me gusta. Combina sus estudios con el entrenamiento, como si se tratara de un futbolista profesional, ya tiene una rutina concreta en lo táctico, técnico y físico, es su padre, el que se encarga de esculpir este diamante en bruto. Bueno, vamos al euro, listos, ya nos fuimos. Eso, muy bien, sigue, braseo. Excelente ese braseo, muy bien, muy bien. Bueno, el euro trabajamos balón, cuando terminamos hacemos chutes, cosas pues como técnicas, la velocidad, el manejo, el balón. Uno se sienta en las tardes o en las noches a mirar en qué podemos mejorar, qué clase de entrenamiento vamos a tener al día siguiente. Por lo regular, yo con él acá puedo trabajar semanalmente dos, tres, cuatro veces, también dependiendo del clima. Y así, de pronto el clima no nos ayuda mucho aquí en la cancha, trabajamos en la casa. Tiene una zurda prodigiosa con gambeta y pegada exquisita. Sin embargo, sus capacidades lo llevan a combinar los dos hemisferios, porque la derecha no tiene nada que envidiarle a su izquierda magistral. Pues uno como padre, uno siempre quiere el mejor para los hijos. Uno lo visiona a él siendo un jugador profesional, viéndole las condiciones que uno le da a él. Obvio que uno también quiere otras cosas muy buenas para él fuera del deporte, que estudie, que sea un profesional. Esa es como la idea de que tiene uno como padre. Yo en el futuro me visiono pues como para ser un futbolista profesional. El proceso es motivador. Los mejores hinchas y managers, su familia, dentro y fuera de la cancha hay un compromiso y el apoyo total. Ellos no tienen reparo en darle el pase del triunfo, el apoyo, que lo puede llevar en el futuro a ser un referente para el fútbol y el deporte. ¡Suscríbete al canal!